masairo tanaka negocia para volver al japón así es señores reciban de parte de nuestro fuerte abrazo suscríbase por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos entrando ya con las informaciones los días desde masairo tanaka en el bronx parecen haber llegado a su fin se informa que avanzan las negociaciones para que el derecho permanezca en japón y regrese con su equipo original y así es en la liga profesional nipona según informaciones masairo tanako podría recibir una oferta formal de parte de la de los eagles que es como se llama el equipo para el cual les jugaba en japón esta misma semana en los últimos 10 días los yankees han sumado a dos a los dos abridores el código corey club y jameson taylor lo cual pues minimiza las posibilidades de que tanaka regrese al bronx con los yankees de new york masairo tanaka ha dicho que estaba evaluando todas las oportunidades pero las ofertas de grandes ligas han sido escasas el derecho quien se destacó en del año 2007 hasta el 2013 firmó con los yankees de new york por 7 años y 155 millones de dólares previo a la campaña del año 2014 aunque tanaka sufrió un desgarre parcial en el ligamento ulnar colateral en pues en su primera temporada con los new york yankees no necesitó una cirugía y en 174 partidos de temporadas regular de 173 aperturas tuvo foja de 78 ganados 46 perdidos con efectividad de 3.74 en 10 aperturas por los yankees en las post temporadas su mejor marca fue de 5 ganado 4 perdido con un promedio de carreras limpias de 3.33 en el año 2020 tanaka tuvo récord de ganados y perdidos de 3 y 3 con promedio de carreras limpias de 3.56 en 10 aperturas en su debut en la temporada fue retrasado debido a que sufrió una conmoción cerebral el 4 de julio en el yankee stadium tanaka se recuperó rápidamente de la lesión fue pues causada por una línea que salió del bate de giancarlo es tanto una de 108 millas por hora y golpeó al mundo en el en el particular de la cabeza de tanaka tanaka lanzó dos veces en los playoff en los viviente y cargó con la derrota en el juego 3 de la serie divisional de la liga americana antes los antes los rey de tampa así es que según informaciones como hemos dicho anteriormente masairo tanaka tiene un pie casi en de regreso a japón en su equipo que jugaba originalmente señores gracias por estar con nosotros reciban de parte de nuestro un fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes